Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra han pactado una nueva hoja de ruta para proclamar la independencia catalana 18 meses después de las elecciones del 27 de septiembre. Los dos partidos han firmado un preacuerdo que prevé, si consiguen mayoría absoluta, un plazo de 10 meses a partir de esos comicios para redactar una Constitución catalana. Ese borrador sería sometido a referéndum ocho meses después y de aprobarse el Parlamento proclamaría la independencia en marzo de 2017. El preacuerdo ha sido suscrito también por las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural y Asociación de Municipios por la Independencia. No cuenta de momento con el apoyo de la CUP ni con el de Esquerra Unida y Alternativa, que pide un referéndum de autodeterminación. Convergencia y Esquerra se comprometen además a que las elecciones del próximo 27 de septiembre tengan carácter plebiscitario. Sus programas deben dejar claro que votarles supone pronunciarse a favor de la independencia de Cataluña. Esta vez no hubo foto de la firma del preacuerdo, si bien el presidente de la Generalitat, Artur Mas, declaró en Girona, en un acto de su partido, que en el proceso soberanista hay que continuar haciendo camino y luchar para seguir adelante porque, recular, dijo, implicaría perder la dignidad como pueblo.